hola hola bendiciones familia como están espero que se encuentren bien la paz de sus hogares bendiciones gracias por este lindo apoyo y gracias por estar conmigo día a día con mis vídeos la cala salazar cómo está cómo está mi negra bendiciones rosa polanco cómo está swing me muchas bendiciones kenia espero que se encuentre bien o qué lindo es el señor y mucho muchas bendiciones para toda esa gente bella que siempre están ahí yo me de está lloviendo en puerto rico dígame la verdad dios me de está lloviendo donde está lloviendo familia mire hoy yo me antoje hacer una berenjena mire la sé bien asadita luego con un chin de aceite y le freí ajo cebollas y grande y le freí esos sazoncitos ajímon ron mire y le eché un poquito de debija un poquito de sazón completo le eché un chin de leche y también leche huevo y ahora estoy haciendo esas ricas berenjenas que van a ser acompañada de un arroz blanco bien rico bien delicioso y una bichuela guisada y don wandel que di que supuestamente la la berenjena le causa alergia en la garganta porque él dice que cuando él se la comía una vez que yo trataba de que se la comiera él me decía que lamentablemente sentía como deseo de vomitar y como algo extraño en la garganta bueno pues yo si algo te va a hacer daño mejor yo no te lo doy verdad que sí el alergio para unas cuantas cosas bueno entonces aguante yo le voy a freír un poquito de pollo que me quedó de ayer un poquito de pollo y se lo voy a freír pero para josé ángel para mí voy a estas berenjenas con arroz y habichuelas que le parece familia aquí tengo las habichuelas familia le voy a decir si usted va a guisar unas habichuelas y habichuelas que lamentablemente no tienen suficiente fuerza para dar la crema bueno cuando ustedes vean que una habichuela tiene como el caldito demasiado aguadito porque como que hay habichuelas como que son muy simples no sé por qué usted agarra y coge la mitad de esa habichuela la licúan la cuelan y luego le dejan la mitad de los granitos lo que usted entienda y si es posible la puede licuar todo eso está a preferencia de usted y por más aguada que esa habichuela usted crea que va a quedar esta habichuela le van a quedar súper súper espesa miren pa y miren esa crema de habichuelas familia mire no es de salsa le echo un poquito de vija le echo cebolla y morro y verdura apio y completo un chirirín de aceites y le echo todos sus sazones y la dejo que ella haga su espesura familia yo mayormente hay personas que le gustan ablandar sus habichuelas pero yo tengo una amiga me yo le dejo unos cuantos granitos yo tengo una amiga que ella hablando su habichuela tempranito y ella la vende yo voy temprano ella me la manda con su delivery el señor mateo bueno y yo me libro de ablandar habichuelas porque ocupa mucho espacio y con tan sólo 25 pesos yo tengo habichuelas veces hasta para dos días familia entonces yo hablando habichuelas negativo bueno pero cada cual hace lo que le parezca verdad si le gusta hablar las habichuelas gloria entonces ya ustedes saben esas berenjenas con habichuelas y arroz blanco miren ese arrocito familia mire ese arroz quedó de grañadito miren hay ese arroz yo lo apié familia ya yo lo apié ahora voy a proseguir a poner el calderito para ponerle a el calderón de la fray le aguante su pollito ya ustedes saben mi bella familia si están las cosas en mi día hoy no está lloviendo está un sol se puso una nubla soncita pensé que iba a llover pero ya salió el sol pero de en la tarde cae una agüita y ya miren país ahí está el con 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 habichuelas y un poquito de berenjena que quedaron súper rica porque están asadita hay mamá yo me voy a la vida comiéndome este con 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 habichuelas y si usted no tiene berenjena le echa la sarsita de carne hay personas que dicen di que hay el arroz no dio yo lo que me tuve que comer con con y que usted cree en del con con pero el con con es lo mejor que hay familia a mí me encanta el con con cuando queda crujiente me dice mami no me de arroz dame el con con bueno mande el te lo siento pero hoy no te va a tocar el con con ni a ti ni a tesoro bueno ya ustedes saben que ustedes prefieren el arroz con habichuelas y berenjena o el arroz con habichuelas pollo frito o prefieren este rico con 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 habichuelas y berenjena familia ustedes me dicen cuál prefieren más aquí estoy rapando el con concito quien quiere con con señores en la familia dominicana de que usted oye ese sonidito de que usted oye ese sonidito de que rren es que ya esa comidita está bueno hasta aquí este blog de hoy espero que le guste y recuerde seguirse suscribiendo al canal compartiendo los videos y activando la campanita déjame probar este con con a ver si está crujiente oepa mamacita caramba bendiciones